Muy fuerte Así es lo que se está viviendo en torno a la muerte del astro mundial del fútbol, Diego Armando Maradona. Esta vez quien tiró una bomba fue ni más ni menos que Marina Calabró, quien en el programa confrontado aseguró que Lucía Galán quiso ir al velatorio del 10, pero no pudo hacerlo. El permiso habría sido denegado por la propia Claudia Villafañe, la cual argumentó que sus hijas, Dalma y Giannina, habían tomado la decisión que al velatorio solo puedan asistir los íntimos. Ante esta situación, la cantante llamó a Verónica Ojeda, me quedé con una duda que ya no voy a poder evacuar, le habría dicho Lucía. A lo que Verónica le habría consultado, ¿vos te preguntás si Diego te amó? Sí, la verdad es que es la duda que tengo, y nunca me animé a preguntarle a Diego, nunca se dio la oportunidad de preguntarle si me había amado. Lucía, quédate tranquila, yo sé que Diego te amo. Diego amó a muchas de sus mujeres. Vos también te amó y su familia te adoraba. La polémica entre Lucía y la familia Maradona, se inició hace algunos días atrás, cuando el conductor de Secretos Verdaderos y panelista de, Fantino a la tarde, Luis Ventura, contó que la pimpinela había estado embarazada de Diego, y que terminó perdiendo el embarazo. Esto sucedió en un impas que él tuvo con Claudia, donde comenzó una relación que no funcionó justo cuando Galán vivía un gran éxito. Antes que Diego J.R., antes que Dalman Erea, era la preferida de Doña Tote y todas las hermanas la adoraban, afirmó el expanelista de intrusos dejando a todos con la boca abierta y sin poder creerlo. Y es que al parecer, en la familia del ídolo de la selección argentina estaban encantados con ella, y fue una relación que nunca pudieron superar. Entraba a la casa de la mano, añadió. Esa relación terminó porque Cristiana Sinagra ya le había dicho que estaba embarazada de Diego Jr., Diego estaba en crisis con Claudia, y por eso no la dejaron entrar al velatorio. La llamó a Claudia y ella le dijo, no, mis hijas no quieren, disparó Luis Ventura una vez más sin tapujos ni rodeos, siempre fiel a su estilo, lo cierto es que ahora nadie esperaba que saliera a la luz esta parte de la historia desconocida, sobre los supuestos sentimientos de Diego. 1. Clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.